¿Cómo estás? En este vídeo te vamos a mostrar cómo programar un buen canal limpio en la FM3 de Fractal Audio. Ahora te voy a mostrar un clásico ejemplo de cómo yo programo un canal limpio en todos los productos de Fractal Audio. Si vas a escuchar el amplificador solo, luego vas a escuchar cómo voy agregando capas y más capas de efectos para así lograr ese clásico sonido en canal limpio de los 80, 90 y similares. Pero antes de ir a los ejemplos de audio, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activas las notificaciones, así no te perdés ninguno de los nuevos videos y transmisiones en vivo que vamos a estar realizando. Vamos al audio. Muy bien, lo que vas a escuchar primero es el canal limpio ya todo armado, que suena a esto. Si doy volumen es mejor. Con los diferentes micrófonos de la guitarra. Ahora me voy a setear en la posición del medio, que son dos simple bobinas, ¿sí? Y vas a ir escuchando cómo está armado este canal limpio. Así vamos a irle apagando todos los efectos para que escuches primero solamente el amplificador. Acá está solamente el amplificador con obviamente la simulación de caja. Música Vamos a escuchar ahora agregando el compresor, que el compresor está adelante del amplificador, como un pedal, como unicorriente. Y lo podés escuchar tranquilamente el compresor, como hace el clásico efecto. Vamos a ir agregando los otros efectos. Primero vamos a poner un poco de reverb, que tengo yo, para darle un poco de espacio al sonido. Ahora vamos a agregarle el delay, lo cual es un delay estéreo. No un ping pong, sino un diodo al delay, que te da un efecto muy lindo y que te llena absolutamente todo el campo estéreo. Y ahora vamos a agregar la primera modulación que yo suelo usar, que es el chorus. En este caso es una simulación del tri estéreo chorus. Y a este chorus, si querés todavía que la modulación sea mucho más entretenida e interesante, como le quieras decir, podés agregar un dual detuner, que se hace con el efecto de pitch, y lo voy a agregar en paralelo, no en series con el chorus, sino en paralelo. Y ahora escuchen cómo se hace todavía más movediza, si querés, la modulación. Y ahora escuchen cómo se hace también. Y ahora escuchen cómo se hace también. Si te gustó este video, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones, así te enterás de todo lo nuevo que tenemos para vos. Nos vemos en el próximo video.